Ayer el intendente municipal junto a toda la organización de Bahía Básquet estuvieron recorriendo las instalaciones del Polideportivo Norte en donde se lleva adelante el proyecto social del emprendimiento Bahía Básquet. Muchos chicos, mucha euforia, mucha fiesta porque al fin y al cabo fue una jornada más que importante para el básquet local. El abanderado, una vez más, Pepe Sánchez. Fue una jornada de emociones para el ex base de la selección nacional. Un miércoles que había comenzado temprano en la escuela media número 3. Allí, en los pasillos de su antiguo colegio secundario, que lo nombró su padrino, Pepe disfrutó de un momento de encuentro con los actuales alumnos y ejercitó la memoria por los tiempos pasados. Pero más allá de homenajes y recuerdos, Pepe apuesta a los sueños. Y el proyecto social de Bahía Básquet, que crece en el Polideportivo Norte, es uno de ellos. Para nosotros esto es un sueño, pensar que hace cuatro años decidimos encarar lo que es el básquet profesional de la ciudad, y que hoy es Bahía Básquet, representando a toda la ciudad. Pero encarándola desde un lado, por ahí un poco diferente, que es dándole también una parte importante de desarrollo a la parte social. y esto es el principio, espero, ¿no?, de muchas otras cosas. Este lugar es de la municipalidad, es de la gente. Nosotros lo usamos dos horas a la mañana, dos horas a la noche, y el resto del día es para actividades como lo era antes, pero ahora en un lugar, creo que de primerísimo nivel. Y sobre todo el hecho de que los chicos que vienen, no solo de básquet, sino de cualquier disciplina, puedan hacer deporte en un lugar acorde, ¿no?, y en un lugar, en el más lindo lugar. En el remodelado polideportivo, decenas de chicos disfrutan del aprendizaje y la contención que ofrece el deporte. Para la organización, el crecimiento del proyecto es un orgullo y un desafío permanente. Para nosotros como organización deportiva profesional, es un verdadero orgullo y nos emociona mucho poder llegar a concretar esto, que fue una idea de Pepe dentro de lo que es nuestro proyecto, que la compartió con el intendente Bevilacqua, que la municipalidad realmente la entendió muy bien y comprendió cuál era nuestro objetivo, que es trascender siempre de lo deportivo hacia lo social. Y creo que esta es la muestra de que, bueno, de que articulando lo público y lo privado y haciendo las cosas seriamente y profesionalmente, los logros están a la vista, ¿no? El trabajo conjunto entre Bahía Básquet y el municipio va dando sus frutos. El intendente en persona comprobó los avances de la iniciativa en la que se manifiesta la identidad basquetbolística de la ciudad. El básquet es representativo de la ciudad, pero creo que mucho más representativo de la ciudad es el espíritu que movió a una figura y a un equipo que la verdad tiene trascendencia en el deporte competitivo a mirar otro aspecto, que es el aspecto social y el impacto que tiene. Y digo, es obligación de la municipalidad y es obligación de los bahienses reconocer nuestras glorias y la participación de esas glorias, de esa competitividad en esto que son la mayoría de los chicos que encuentran en un lugar donde poder desarrollarse y poder hacerlo sanamente, ¿no? Se hizo mucho, pero aún hay más para hacer. El proyecto crece y es necesario avanzar en la inclusión. El básquet femenino y el desarrollo de los adolescentes en los clubes forman parte de ese crecimiento. Nosotros hasta los 12, quizás hasta los 13 años, en un futuro hasta los 14, los contenemos socialmente, les enseñamos las primeras, le damos las primeras herramientas en el básquet con Bruce O'Leonbridge, que es el coordinador, el moffle forbat, que es un exjugador, una gloria de Bahía, que es el entrenador, junto con Beres Tortoni, que es el director de deporte de la municipalidad. Y a partir de ahí, los chicos que quieran seguir jugando al básquet, se les consigue becas en los clubes de la ciudad para que ellos puedan seguir desarrollando. Hasta ahí llega nuestra función, ¿no?, de darles ese primer empujón. Y ahora empezamos con el básquet femenino, que es otra de las cosas que queremos realmente darle bola, porque el básquet de acá en Bahía es un deporte muy popular, pero las chicas no tienen lugar. Y me parece que va a haber un auge pronto, porque es un deporte muy lindo para las chicas también. Hay euforia en el polideportivo. El entusiasmo demuestra que Bahía respira básquet. Al fin y al cabo, es la capital de este deporte por su historia gloriosa y, ¿por qué no?, un futuro promisorio.